¿Quién es líder de Salta de Cuevas? ¿Dónde nos aventamos? Si quieres en el sanatorio O por abajo si quieres Finca, pipilín ¿Pipilín? Pipilín ¿Cómo te tengo aquí? ¿Cómo te tengo que ir la cuya? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? No pasa nada, mi amor No pasa nada No estoy, mi amor Ahí voy, guapichis Oye, me la gané Excuse me, por favor Aquí hay muchas armas Cambiaré esta pese Necesito una de crenco ¿Quieres una de francotirado? Yo te la doy ¿Tienes? ¿Tienes una buena? Sí, aquí estoy Aquí estoy Aquí te la dejo Ahí está, mira ¿Tienes una buena? Sí, las balas verdes también No, mi amor No, mi amor Ya encontré otra ya Tenemos compañía Ya lo vi Ah, hay más de uno Ah, no, no hay un día Tengo uno aquí Me quedé sin munición Pincha de mapeorra ¿Cuánto me debo llegar? ¿Por qué no puedo matarle ya? ¿Dónde está? Aquí, pero me estoy acabando su... O sea, la arma y... La voy a cambiar Ah, es que ese va... Es de... Franco esa Toda estúpida No, no hay un día No, no hay un día Mamá, igual casi me muero Lo bueno que estamos cerca de la zona Y tenemos los puntos de mejora cerca Mamá, sí, yo tampoco me viste Que era de Franco Yo digo, mamá, ya me... Ya le basé toda la... ¿Tienes blindaje? Yes ¿Aquí eres uno y cuatro? Ya tengo uno Ya, ya, encontré De hecho se le quité a alguno Entonces ya vamos a empezar a movernos de aquí ¿A dónde quieres ir? A la zona segura Pero aquí luego hay un punto de mejora Te espero acá afuera Y ya viene la zona Oh, wait Airdrop is coming Airdrop is coming Revive like we'll arrive in one minute Gracias. Ya vamos a llegar a lo mejor y cruzar el río. ¿Alguien nos viene siguiendo? Sí, alguien nos viene siguiendo. Vamos por lo mejor. Ya llegamos. Creo que nunca había caminado por aquí. Bueno, o sea, nunca había tomado esa ruta. O sea, ahorita donde fuimos es el mismo mapa, ¿no? Nada más que más desértico. Ajá, tiene diferentes biomas. No sé. Pero yo nunca había caminado por ese tramo. Hay que tener cuidado aquí. Vamos a la pez, déjense venir. Digo, ¿quieres verme rushear esa escuadra? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Uhhh Uhhh, escucha Dios, escucha Dios Fui yo que escuchó unos Unos de las sesiones al aire Para celebrar Mira, aquí hay este Blindaje 200 Genial Tumbado Ya vamos a abrir nuestro canal tumbado Mi amor Nuestro matrimonio tumbado Jugando al Carlos Yuti tumbado Cámara perros Estoy aquí en el avión ¿Vale? Ahora nomás estamos dos, tres Dejos de la zona Uy, hay gente Ya, ya, ya Ya no salió aquí también Yo, oye, porque estoy aquí en frente Aquí igual me salieron unas patitas Pero ya no lo veo al put Oye, ¿sí? Oye, ¿sí? A ver si tú te lo volaste No, no, es serio Hay que correrse No, hay alguien más aquí ¿Sí? Sí, aquí está No, no, no Lo que todo tiene es así Engaging the enemies No, ¿ya lo viste? No, tú voy por la izquierda O por la derecha ¿Tú no? Ya, ya se me digan Ah, señaló El airdrop está llegando Vamos, tenemos 30 segundos No, 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 no No manches, 30 segundos No vemos el número ¿Dónde hay un carro? Ahorita Ahorita vamos a un carro Y otra pedimos los móviles Ahí estamos con nuestro patrumbado Ahí estamos la mamalona Mira, aquí está la bestia Sirve que voy a ponerle las ruedas No, eso me va a detener Yo creo que está haciendo otra mano No, está metiendo a segundo Bueno, la línea no creo que es para allá. Esa es la Kill Hall. ¿Hasta dónde quieres llegar con el trocón? Hasta Kill Hall, si no es otra cosa. Esa 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 es otra cosa. Hasta que llegó la gasolina. No, yo no estoy echando una balaza. Oh, hay gente aquí. Creo que están arriba en el techo. Estoy de dónde se va agotando. Tienen cuidado. Aquí está el perro. Ya lo encontré. Creo que todos están vestidos con esa madre naranja. ¿Dónde la regalan? ¿No te pedo? ¿Tú montaste a esos perros? Sí Me voy a decir un bailecito aquí Ay, espérame No la voy a decir Por favor, pongan música tomada de fondo Oh, oh Tenemos compañía aquí Ok No, no, no No, no, no Ah, no, no, no Oh, no, no Hay más gente Hay mucha gente aquí Se lo echaste ¿Qué? No 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 ¿Qué me mataste? ¿Por qué? ¿Cómo me quedaste? ¿Tienes un ventaja de 200? 20, doy una Tengo dos Ya lo acabo de ir ¿Te dejo uno aquí, va? No, ya lo acabo de ir ¿Ya? Pero toma eso de todo Mira, hay alguien que está exponiendo nuestra... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Está ¿Se ve en esto? Ahí va, salió Ahí va, salió Ahí va, salió Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Déjate de eso Porque tengo que luego Truena y te baja Ay, joder, espérame Aquí hay alguien más Creo que tus perros... Ay, hay alguien más Creo que aquí hay alguien Uy, en un tanque Puta madre No, ya lo acabo de ir No, 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 no. No, 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 no. Corre, 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 corre. No, 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 no. Usted sabe que no se ve el pánche. No, 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 no. Ay, estoy súper chata No se me da mucho No se me da mucho Es así mi huele el perro Dime la idea No se me da mucho No se me da mucho No se me da mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!